Se llama mis borracheras y no se vayan a emborrachar mucho, compadre, eh. Prometido, prometido. Para la güerita Macías, ahí está el salón especial, también, ¿no? Me borracho porque traigo sentimiento. Me borracho porque traigo muchas ganas de tomar. Me borracho porque así es como me siento. Masichioso sin amar en mi pena. El cariño es como el ave, como el viento. Yo no debo más que a Dios este existir. Me borracho porque traigo sentimiento. Vaciladas de su parte, pero viví. Y pura banda, banda, San Riquel. ¡Opa, carmelo! ¡Achueca! ¡Opa, carmelo! 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 Ya sean buenas, engañosas o traigo! ¡Opa, carmelo! Con un entero estoy dispuesto a A ver